Hola, buenos días, soy María para Fallas ULC y estamos con... Gloria Chávez. ¿De la Falla? Avenida de Francia, Alfredo de Aniolmos. ¿Y del sector? Camisa Grau. Cuéntame, Gloria, cómo viviste la noche de la preselección. Con mucha ilusión, mucha felicidad, un poquito de nervios antes de la entrevista, pero después, alegría. ¿A qué te dedicas en tu vida personal y profesional? Estoy terminando Administración y Dirección de Empresas en la Politécnica. ¿Va a ser Gloria uno de los 13 hombres que suena el día 30? Ojalá, ojalá, ojalá. ¿Estás preparada para toda la responsabilidad que te lleva? Yo creo que sí, tanto yo como toda mi familia estamos con muchas ganas de que suene. De todas las variedades mayores de Valencia que recuerdas, ¿cuáles dirías que te inspiras más? Yo diría Marina Cibera. Creo que le dio un papel fundamental a la corte. Se vio una corte súper unida y creo que eso es súper importante, una fallera mayor de Valencia. ¿Y tú, cuando seas fallera mayor de Valencia, qué es lo que más te va a costar dejar de lado en tu vida? Lo que más te va a costar. Yo creo que estoy bastante preparada mentalmente para estar dispuesta a dejarlo todo. Entonces yo creo que igual un poco más a nivel vida personal, el tener un poco menos de eso, pero estoy totalmente preparada y dispuesta a hacer esos sacrificios, por supuesto. Muy bien. Gloria, tema de actualidad. Estamos en Congreso Fallero, ya sabes que se va a celebrar. ¿Cuál es tu opinión? Me parece muy necesario. Creo, si no me equivoco, que fue 2002 el último reglamento, creo. Entonces creo que ya han pasado muchos años y que se debe de actualizar un poquito. ¿Y si tú pudieras hacer un cambio dentro de ese reglamento, cuál harías? Cambio tampoco. Yo creo que avanzaría un poco. Cambio, modificación. Exacto. Yo creo que metería un poco más a la importancia de los presidentes infantiles. A mí me encantó que Junta Central Fallera tuviese esa asamblea de presidentes y presidentas infantiles. Entonces creo que igual que está Carlos Galeana como máximo representante de Junta Central Fallera, me encantaría que estuviese ese perfil infantil dentro también. Muy bien. ¿Y cómo crees que se ha comportado el mundo fallero ante la pandemia? Ejemplar. Totalmente ejemplar. Súper responsable. Se ha visto realmente cómo somos todos los falleros. Por lo menos desde mi falla en septiembre se decidió que aún no era el momento. Entonces creo que ejemplar. Muy bien. Vale, Gloria, vamos a hacer ahora una pequeña reflexión. O sea, le digo una frase y tú haces una pequeña reflexión. Vale. Vale. ¿Las cortes ya no siguen teniendo un papel secundario? No, para nada. Yo creo que no. Que conforme ha ido avanzando los años ha visto que la corte cada vez participa más y son una piña. Entonces yo creo que para nada. ¿Los falleros solo pensamos en fiesta? Se queda cortísimo. Yo creo que no. Que las fallas envuelven un montón de cosas. Se envuelven arte, tradición, pólvora, música. Creo que la fiesta se queda muy corta solo. En mi falla siempre trabajan los mismos. A ver, en mi falla somos 500. Entonces es complicado que los 500 trabajen. Pero sí que es verdad que siempre hay un pilar fundamental dentro de la falla, pero siempre hay incorporaciones, se van saliendo gente. También estamos intentando que se mueva mucho la gente juvenil, que al fin y al cabo también son los que también tienen que mover la falla. Genial, perfecta. Vale, entonces ahora te voy a decir una palabra y tú me contestas con otra. Fallas. Tradición. Falla. Arte. Pólvora. Olor. Indumentaria. Amor. Torres de Serrano. Comienzo. No de octubre. Orgullo. Pues ya está, ya hemos terminado. Ay, pues muchas gracias. ¿Ha visto cómo ha sido buena? Ha sido buena, ha sido buena. ¿Qué me estaba diciendo antes que me portara bien? ¿Soy? Sí, 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 confirmo, confirmo, confirmo. Nada, mucha suerte durante este proceso. Disfruta mucho de todo. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias para el día 30. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.